Con mucho cariño, las melodías, el estilo y calidad Para cantar los carnavales, flor y corazón Y con el impresionante marco musical, los elegidos, el factor Así, así, Wilmer González Siento un dolor en mi pecho, siento un dolor en mi pecho Al saber que te he perdido, al saber que te he perdido Y para todos los sufridos No entiendo la razón, no entiendo la razón No sé ni cuándo fue el motivo, no sé ni cuándo fue el motivo Cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti Siempre me pongo a llorar, siempre me pongo a llorar En mi mente está tu nombre, en mi mente está tu nombre Solo en ti quiero besar, solo en ti quiero besar Y los amigos de Cuchunga, ¿cómo se divierte? Orjito Guamá y Teresita López Y su entreguido, Rota Guamá, la gente de Cuchunga Tú me diste lo mejor, tú me diste lo mejor Y yo siempre te agradezco, y yo siempre te agradezco Respeto tu decisión, respeto tu decisión Quizás yo no te merezco, quizás yo no te merezco Qué tristeza para mí, qué tristeza para mí Poder dejarte de amar, poder dejarte de amar Con sentimiento, con sentimiento Los momentos de pasión, los momentos de pasión Solo queda recordar, solo queda recordar Recuerdos que nunca serán borrados Dime que me equivoqué, que faltó a mi cariño ¿Qué es lo que tuvo de malo por qué compraste conmigo? Dime que me equivoqué, que faltó a mi cariño ¿Qué es lo que tuvo de malo por qué compraste conmigo? Dime que me equivoqué, que faltó a mi cariño ¿Qué es lo que tuvo de malo por qué compraste conmigo? Y para los amigos de San Pablo ¡Vuelva a Chalá Perro! ¡Cómo te mueves, cómo te mueves! Y para mis enreídos Y para mis enreídos Nathalie Caja Terán Isaí Caja Terán De Kevin Terán Terán Mijael Gran Maturán A bailar los carnavales Y con bastante privilegio Para mi gran amigo Juan Carlos Agón Y nos vamos a Cochabamba Mijael Gran Maturán Mijael Gran Maturán